No, hasta ahora muy bien, había mucha gente esperando que abriera el colegio, siete y media ya había gente para votar, está ocurriendo mucha gente, así que esperemos que no se corte, recién le decía un colega tuyo, que nadie elija tu voto, que nadie vote por vos, si no venís a votar, alguien está decidiendo por vos, así que mucha expectativa de que la gente participe, hagamos orgullo de estos 40 años de democracia, demostremos que la decisión de qué país queremos está en nuestras manos y hagámoslo valer hoy. ¿Qué escenario ven? ¿Ven que ya mañana hay presidente nuevo? ¿O ven un escenario de otra vuelta electoral? Ustedes lo saben igual que yo, hay muchísima incertidumbre, yo creo que tenemos todo para ganar en primera vuelta, pero eso lo va a decidir la gente, yo creo que puede estar los tres tercios y puede haber balotaje, pero bueno, lo va a definir la gente. ¿Cree que se va a repetir el escenario de las PASO? Y es probable, la verdad que no lo sabemos, me gustaría que no, me gustaría que se defina por primera vuelta, volver a ese camino de normalidad, pero bueno, está en manos de la gente. ¿Cómo la ves a la provincia? Digo, el gobernador ha hecho hincapié en que no es lo mismo que gane un presidente u otro. Estamos en veda, no puedo hacer mucho análisis, lo he hecho hasta ahora, creo que se equivoca el gobernador, pero no quiero faltar a la veda electoral. Bueno, pues se refiere a que el PJ suele decir que en el gobierno de Macri no le mandaron fondos para obras nacionales, para obras provinciales, para viviendas. ¿Ves ese escenario nuevo? No, yo veo al gobernador en una encrucijada porque es parte de un gobierno nacional que le cuesta representarlo, de hecho desdobló, sacó las elecciones en el mismo término, nos mandó a todos los pampeanos a votar en febrero para no estar en esta elección. Así que creo que está en una situación muy difícil de tratar de aguantar el proyecto nacional sin aguantarlo. ¿El famoso voto broncas que se terminó canalizando en Miley se puede revertir y direccionar ese a ustedes? Eso no lo puedo decir, eso lo va a decir la gente, yo creo que el voto bronca está, el voto de desesperanza, pero creo también que va a primar la racionalidad, nadie salta al vacío, nadie timbea con el futuro de la Argentina. Yo primo por eso, laburo todos los días por eso, camino a la provincia y la ciudad por eso, así que creo que tenemos que ir por un camino normal de trabajo y orden.